¡Hola a todos! Soy Morfoy y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon. Hace un par de semanas Pokémon Leyendas Arceus salió a la venta y rápidamente se convirtió en tendencia, siendo un juego, entre comillas, revolucionario para la saga. Honestamente lo disfruté demasiado la primera vez e incluso la segunda vez que lo jugué, y una de las razones es porque realmente siento que es el primer juego de Pokémon que de verdad te impulsa a capturarlos a todos y completar la Pokédex de la región, por lo cual este video tenía que salir sí o sí, así que prepárense porque en este video vamos a capturar a todos los Pokémon en Pokémon Leyendas Arceus. Antes de comenzar quiero aclarar una cosa y es que a pesar de que esta Livindex la hice en directo, lo que van a ver aquí de hecho no es lo que hice en los directos, es una Livindex completamente nueva, la razón de esto es porque los directos estaban en muy, muy mala calidad y se veían muy borrosos, así que decidí volver a hacer una Livindex, jugué el juego por tercera vez, y de hecho lo logré en dos días, así que de verdad apreciaría un like en este video, porque vaya que me esforcé y hasta ahora he dormido muy, muy poco, pero todo sea por traer un video de buena calidad. Despierta, hija mía, tu destino te aguarda, debes completar la Livindex, y solamente así nos volveremos a ver, tu nombre a partir de ahora será Morfkeus. Además te voy a robar tu celular porque soy un dios mexicano, a huevo. Resulta que dios nos ha dejado abandonados en una playa de la región de Hisui, y nos encontramos con los iniciales así como con el profesor Lavender. Este profesor nos pide ayuda para poder capturar a los Pokémon que se le han escapado, y además que nos encontramos un teléfono tirado en el suelo, y siendo los mexicanos que somos no los embolsamos sin decirle a nadie, pues el que se lo encuentra se lo queda. Luego de demostrar una increíble habilidad para lanzar piedras a animales salvajes, el profesor decide que le va a dejar su sueño de crear la primera Pokédex a una niña de 15 años que acaba de conocer. Y fue así como la explotación infantil en el mundo de Pokémon se originó, siendo Lavender el primer profesor de muchos que dejó su sueño en manos de un niño que acababa de conocer. El profesor nos lleva a Villa Jubileo, el único pueblo en toda la región, y ahí conocemos a Selena, una extraña mujer sin cejas que me recuerda a cierto tipo de voz chillona. Bienvenida Morphkeus, será mejor que te pongas a trabajar si no quieres que te dejemos a tu suerte y ser asesinada brutalmente por animales salvajes. Estos son los tiempos antiguos, así que no hay penitencia por la explotación laboral de niños. Además estoy seguro que algún día tendré un Tatra Tatra Nieto que tendrá una voz tan gruesa y barril como yo. Al día siguiente se nos encomienda la misión para poder ingresar al equipo de investigación del equipo Galaxia, y nos dan a elegir entre uno de los tres iniciales de la región. Realmente no importa cuál elijas, pues los otros dos iniciales van a estar disponibles en el postjuego, así que yo elegí a Oshawott ya que en mi primer gameplay de este juego había utilizado a Cyndaquil, y este técnicamente es mi segundo favorito. Antes de salir de la prueba, nos encontramos con un personaje bastante peculiar. Hola, mi nombre es Bollus, y soy uno de los múltiples hostbandos de esta región. Te voy a estar acusando de ahora en adelante, y como esto es el pasado, no puedes llamar a la policía. Nos veremos pronto, Morphkeus. Para poder pasar la prueba, es necesario ir a la pradera obsidiana y capturar tres Pokémon, un Bidoof, un Starly y un Shinx. Y después de lograr esto, se nos acepta en el equipo Galaxia, que definitivamente no será malvado en el futuro. Conseguimos el uniforme y conocemos al General Sorbus, quien invita a una niña de 15 años sola a su oficina, y le da un madrazo y la tumba al suelo. ¿Qué mierda te pasa, Pokémon? Finalmente se nos encomienda la Pokédex, por lo cual pudimos agregar a la cuenta al inicial y los tres Pokémon que capturamos anteriormente. A partir de aquí comienza la última parte del tutorial, aunque a este punto ya podemos explorar la parte norte de la pradera casi en su totalidad, teniendo acceso a múltiples Pokémon de la región. Durante esta misión, capturé a Wharmple, Weasel, Ponyta y Trifloom durante la noche. Si bien técnicamente tengo acceso a Staravia, Loxio y otros Pokémon, estos están en un nivel un poco más difícil, y es muy difícil enfrentarlos o capturarlos, así que preferí esperar a poder subir de rango. Además que hay Pokémon como Mime Jr. o Eevee que también se pueden encontrar en el campo Herraduras, sin embargo no tuve la suerte de encontrarlos. Hay formas más fáciles de tenerlos después, así que los dejaré para después. Luego de completar ciertas tareas, puedes subir de rango como miembro con la Capitana Selena, y esto te dará acceso a ambas Pokéball, así como poder capturar Pokémon de más alto nivel. Y si tú también quieres ser un miembro, puedes unirte en la página de inicio del canal, y por menos de un dólar puedes apoyar el canal, así como tener beneficios especiales que los demás suscriptores no tienen. Solo digo. Al día siguiente, destrozamos a Luka y a su Pikachu en combate, y tenemos una nueva misión. Además que ahora tendremos acceso a una nueva parte de la pradera. Aquí es donde conocemos a Lina, la primera waifu del juego, quien nos cuenta sobre su dios salvador de la gente, Jesucr... Quiero decir, el Gran Sino. Le enseño mi teléfono con funda de Arceus, cosa que es completamente normal de tener en una época feudal al parecer, y luego de ponerle en la madre de su Munchlax, nos deja explorar por un rato. Antes de comenzar con las capturas, de hecho decidí evolucionar a mi Wurmple en Kaskun, y después en Dustox, ya que lo tenía en mi equipo y había ganado un poco de experiencia por un rato. Teniendo acceso a esta nueva área, podemos capturar a Kriketoth, Abra, Staravia, Geodude, Burmy saliendo de los árboles de valla, Subat por la noche, Bonferno, Chim... Um... Chimcha... Oh, ok, este Chimchar está un poco bugueado, creo que volveré a intentarlo después. Y Stantler. Luego de esto, Lina nos pedirá que nos enfrentemos al primer Pokémon Alpha de la región, un Kriketoon. Los Pokémon Alpha son Pokémon un poco más fuertes y más grandes que sus contraspartes regulares, y al acabarlos nos darán objetos como semillas dominio o caramelos de experiencia, así que la verdad recomiendo enfrentarse a tantos de estos como puedan, pues los caramelos van a servir su propósito para cerca del final del juego. Después de este combate, mis Pokémon ganaron experiencia para poder evolucionar, así que evolucioné a Whirlpool en Silcoon, y después en Beautifly, a Kriketoth en Kriketoon, Oshawott en Dewgoth, y a Shinx en Luxio. Al día siguiente, vamos a conocer a Nacarfina, la segunda waifu, y además el segundo hostbando, quien al parecer están debatiendo sobre quién adora al verdadero y único Dios, a pesar de que técnicamente sus dos religiones son exactamente iguales solamente que con pequeños cambios. Pero bueno, al menos creo que ninguno de estos dos está asesinando millones de personas que se opusieron a sus creencias. ¿Verdad? Gracias a ello aprendimos que el señor del bosque Kriketon está un poco enojado, y es nuestro deber averiguar cómo calmarlo, porque claro, una niña de 15 años de segundo rango, está mejor entrenada para enfrentarse a un bicho con manos de hacha, en lugar de ir el general o una capitana. Bueno. Luego de esto dejamos que un tipo extraño nos expanda el surrón para que nos quepan más cosas, salimos de la villa, y, um, uh, a ti te estaba buscando, Morfkeus, veo que estás completando la Pokédex, vella cosa más extraña para hacer a las nubes así. Bueno, tengo que seguir haciendo cosas de personajes secundarios sin relevancia alguna en la trama. Hasta luego. Camino hacia el bosque, para poder cumplir las misiones, tenemos acceso a nuevas áreas y nuevos Pokémon. Aproveché para poder capturar a Pichu, Paras, Pikachu, Vivarell, Psyduck, y Buneri. ¿Qué onda chamaca? Me llamo Nambo y soy norteño. En Japón. En la época feudal. Pokémon, ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? Pero bueno, si quieres enfrentarte a mi prima Cleaver, vas a tener que hacerle su comida favorita. Así es como yo la traigo todas las noches para, um, jugar. Luego de subir de rango más como miembro, ahora tenemos acceso a Wiredeer, un Pokémon que podremos montar para ir más rápido y saltar a lugares a donde no podíamos tener acceso antes. Estas son básicamente las Pokémon Turas de Alola, pero mejoradas en todo sentido. Antes de enfrentarnos a Clivor, aún tenemos que buscar a otro nuevo Pokémon. En las zonas del este o al este del árbol podemos encontrar a Combi y a Scyther. Luego de esto nos enfrentamos a Nacarfina y le damos en la madre a su Glaceon, y ahora podemos finalmente hacerle frente al primer Pokémon señorial. Estos combates son completamente diferentes a cualquier cosa que Pokémon ha hecho en su vida. Involucra cierta habilidad con los controles, y si bien el primero realmente no es tan difícil, quizás a algunas personas que nunca han jugado este tipo de juegos en su vida, se les puede hacer un poco difícil vencerlo. Sin embargo, luego de agotarle toda su vida, logramos calmar a Clivor y terminar con esta primera parte del juego. Pero claro, antes de volver a la villa ya era de noche, por lo cual me fui a capturar a un Golbat y a un Machop en el túnel Pirita. Al volver durante la noche nos encontramos con Alma, quien nos pide que capturemos 107 almas que se encuentran regadas por toda la región. A partir de este punto podrás encontrar las volutas, pero realmente recomiendo no tocar ni una sola hasta el final del juego. Ya después les voy a explicar el porqué. Al día siguiente conocemos a Cera, quien es la mejor waifu del juego, y con ella tenemos nuestra segunda misión del juego. Por lo tanto, tendremos acceso a una nueva área de la región. Sin embargo, antes de ir al Pantanal Carmesí, decidí ir de nuevo a la pradera. Ya que ahora tengo más niveles, puedo acceder sin problemas a la zona sur del mapa, en donde puedo capturar a Cadabra, Wormadam, Mime Jr., Mr. Mime, Drifblem, Gastrodon, y Shellos. Además que esta fue mi primera interacción con una distorsión espacio-tiempo. Estas burbujas salen al azar en cada área del juego, y hay Pokémon especiales que solamente se pueden conseguir en estas distorsiones. Durante la primera, logré capturar a un Sneasel de Joto, Leaky Tonk, Eevee, Leaky Leaky, y créanlo, no logré capturar a un Gengar. Para poder terminar esta pequeña excursión, volví a la Loma del Venado, y logré por fin encontrar a un Chimchar. Con esto, llevo 46 Pokémon capturados solamente en la primera área del juego. Y ni siquiera son todos los que puedo encontrar aquí, pero ya volveré para los que me hagas en falta después. La segunda área del juego es el Pantanal Carmesí, y aunque tenemos misiones aquí, saben que lo primero que tenemos que hacer es unas cuantas capturas. Durante la noche podemos capturar a un Gastly, y durante el día capturaremos a Baudu, Parasect, Carnivine, Tangela, Kragunk, Roselia, y Ralts en la zona oculta. Además, Kiki también podemos encontrar a Pachirisu. En esta misma zona donde encontramos a Ralts y Pachirisu, también sale Cherubi, sin embargo es un Pokémon un tanto raro de capturar, pues solamente sale en árboles que se mueve, y aún así es un porcentaje un tanto bajo, ya que también te puede salir Pachirisu. Recomiendo cada vez en cuando volver a este lugar, para buscar a ver si tienes suerte, y poder encontrar a un Cherubi. Luego de estas capturas conocemos a Genara, la guardiana de Ursuluna, que por alguna razón luce bien fumada todo el tiempo, al igual que su tataranieta. Me pregunto por qué. Ella nos dice que no confía en nosotros, porque somos unos sádicos que encarcelamos y esclavizamos Pokémon, y la verdad es que tiene un punto, si tan solo hubiera una organización dedicada a liberar a todos los Pokémon. En fin, luego de enfrentarnos a Baudu, tenemos que buscar a los ladrones que se robaron el trozo, del mural. Estos ladrones son nada más y nada menos. ¡Prepárense para los problemas, ingenuos villanos! ¡Más vale que tengan condenados enanos! ¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Y unir a los del tercer reacomodo de Tlacuiclapa! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Y extender nuestro reino hasta Xiomiatla! ¡Jessi! ¡Jimmemes! ¡Al equipo roque viajando a la velocidad de la luz! ¡Bríndense ahora o prepárense para luchar ahí, madre! ¡Niouda, así es! Y si bien son waifus, eso no quita que sean súper fastidiosas, honestamente. Una vez recuperado el trozo, se lo enseño a Genara y se sorprende de lo grande que tenemos el trozo, pero dice que le va a embonar perfectamente y así completamos el mural revelando la famosa inscripción de las ruinas osiego de Pokémon Diamante y Perla. Luego de eso, nos toca calmar a Ursaluna y en el camino podemos capturar a Yanma, Hipopotas, y un Graveler en las rocas del pantano. Luego de calmar a Ursaluna, le podemos tocar la flauta para poder así montarla cada vez que queramos. Ursaluna funciona básicamente como un busca objetos y aunque la verdad casi nadie la utiliza, va a ser completamente necesaria para poder conseguirla en la Pokédex. Luego de terminar esta encomienda, los Unon comenzarán a salir por todos los mapas. Realmente solo necesitas a uno para poder completar la Pokédex y eso es lo que voy a hacer. Quizás algún día haga algún video de cómo capturar a todos los Unon en todos los juegos, pero supongo que eso será cosa para otro video. Luego de volver a la villa, Adamas y Servus nos ordenan buscar a la waifu Cera y para ello habremos de utilizar a Ursaluna. Aunque realmente no es necesario ya que para encontrarla solamente tienes que ir a una vereda que se encuentra al lado de la ruinas osiego, romper esta roca gigante y fácilmente podremos encontrar a una Cera indefensa y mojada en una posición bastante peculiar y tenemos que hacerla sentir mejor, así que lo que pasa a continuación no puedo mostrarlo sin ser desmonetizado del canal. Luego de concluir esta mini misiona, tengo que hacerme camino a la arena de Lilligan, pero hay un montón de Pokémon en el camino. En la Ciénaga podemos capturar a Onix, Scuntank, Stonkey, Hippodown, Righorn, Sudogudo en el área boscosa y Murkrow que solamente aparece de noche. Justo antes de entrar a la arena, una distorsión comenzó a formarse y como dije antes, no solamente hay Pokémon exclusivos que solamente pueden conseguirse ahí, sino que hay objetos bastante útiles. En esa distorsión pude conseguir a Porygon, el Pokémon exclusivo del Pantanal, a un Flareon y a un Lopuni. Habiendo terminado aquí, nos toca enfrentarnos al segundo Pokémon señorial, el Lilligan de Hisui, un Pokémon del cual estoy seguro que nunca habrá R34, ¿verdad? ¿Verdad? Luego de vencerla, conseguimos el segundo sello y tendremos acceso a la tercer área del juego. Bien hecho, Morphkeus, otro Pokémon derrotado. Los manejas como si vinieras del futuro o algo así. Pero eso es imposible, ¿verdad? Antes de comenzar la nueva misión, decidí evolucionar a mis Pokémon principales del equipo, consiguiendo así evolucionar a Oshawott en Samuroth y a Loxio en Loxray. La tercera misión es en la Costa Cobalto, que es mi área favorita del juego y por supuesto, hogar de un montón de nuevos Pokémon. Luego de interrumpir a Narkar Fina con la flauta en la boca, ella nos dice que se encuentra bastante estresada como guardiana y desearía tener alguna sustancia para poder relajarse de vez en cuando. Luego de vencerla, podemos explorar la costa en casi en su totalidad. Aquí vamos a capturar a un Grameau, un Flotzel, Aepom, Sphil, Mothim y a un Togepi. Todo esto antes de que la primera distorsión se formara. Ya dentro de esta, logré capturar a Magnemite, que es el Pokémon exclusivo de la costa, un Vaporeon, Alakazam, Raidon y unos cuantos Ibis más que me servirán en el futuro. Luego de esta distorsión, continuo mi camino al Cabo Rocabelo para completar la misión. Mientras tanto, capturo un Scorupi y a un Graulith que me salió antes de llegar. Al llegar a la punta, nos encontramos con unas hermosas y bien delineadas curvas y obviamente me refiero al pelaje de Graulith. Nina es la guardiana de la isla cuyo Pokémon señorial era un Arcanine que murió al caer al agua. Y claro, ahora Arcanine es tipo Rocafuego por lo cual creo que es bastante obvio. De hecho, me sorprende que estos dos pequeñines no se mueran cuando toman agua para subsistir. Nina nos dice que para llegar a la isla es necesario montar un Vasculijon y para eso necesitamos la ayuda de su Sugar Daddy. Así que tenemos que ir hacia el otro lado de la costa para poder conocerlo, pero antes de eso en el arrecife podremos encontrar al primer Unown escondido en las rocas. Y como dije, solamente voy a capturar a uno para la Pokédex y si ustedes quieren buscar a los demás los dejo a su consideración. Hola Morfkeus, vaya coincidencia que nos encontramos aquí. Es como si me estuvieras persiguiendo o quizás yo te persigo a ti. Oh, es broma, por supuesto. Nos veremos pronto, querida amiga. Puede que sí pueda montar al Pecaíto, pero necesita darle su comidita y para eso pues montamos un fantasma, ciclo, pero ya verá usted. Resulta que para poder atraer a Vasco Legion es necesario conseguir un Duskloops, así que vamos a la orilla de la costa para poder conseguir a uno. Toma en cuenta de que tienes que ir de noche para poder encontrarlo y no solamente encontramos a Duskloops, sino también encontramos a Duskull. Y por último, de regreso, logré capturar a un Goldog a pesar de que casi me asesinan en el proceso. Luego de cumplir la misión, ahora podremos montar a Vasco Legion en el océano desbloqueando básicamente la habilidad de Surf y justo a tiempo porque adivina quién aparece. Y resulta que tenemos que ir a la isla para rescatar a Graulith, pero ya íbamos para allá de todos modos así que no entiendo el por qué meter a estas tres chifladas. Pero bueno, antes de montar a Vasco Legion y hacer los encuentros del océano, tengo que volver al lugar donde capturamos a Duskull ya que de día podemos encontrar también a un Chathot. Además de que capturé a un Machoke que se me había escapado la vez pasada. Decidí saltar al océano cual película de rápido y furioso y así comencé las capturas. En todas partes del océano pude encontrar a un Mantyke, Remoraid, Mantyne que es un poco difícil de capturar, Gyarados, Quillfish, Tentacool, Tentacruel, Finion, y Lumion. Además de que llegando a la isla escupefuego podemos capturar a un Magmar y Magby también está disponible aquí, sin embargo no tuve la suerte de encontrarlo así que lo buscaré más tarde. Luego de vencer a las ancestras de Nivea, Saturno y Gaia, Graulith muestra los huevos que tiene al evolucionar él solo sin estar expuesto a ninguna clase de piedra fuego a no ser que quizás toda la isla sea una gran piedra fuego. Sin embargo algo sale mal y como siempre es tarea de la niña de 15 años enfrentarse al Pokémon descarriado en medio de un volcán de Lavardiendo a pesar de que tenemos dos guardianes y una puta jerarca en la isla pero no, la niña tiene que encargarse de todo porque cayó del cielo. Esta de hecho es la primera vez que de verdad considero que fue un reto. Aún así logré pasar al Arcanine sin morir ni una sola vez pero estuve muy, muy cerca de hacerlo. Luego de liberar a Arcanine del modo QB cumplimos al final la misión de la isla y podemos acceder a la cuarta zona del juego. Sin embargo todavía nos quedan un par de cosas que hacer en esta costa ya que si vamos al lado oculto de esta podemos capturar hacia Leo, Warbrain, Toxicroak, Piplop cerca del pequeño lago y Octillery en el borde de la costa. Esto nos deja con un total de 103 Pokémon que de hecho es el 40% de la Pokédex de Hisui. Nada mal la verdad. Preparándonos para la siguiente misión conocemos al personaje más fastidioso y castrante del juego Kameri. Oh, así que tú eres Morfkeus, te imaginaba un poco más alta y despampanante. Algo así como yo que obviamente soy la más hermosa de la región. Kamerito, tú eres Bataway. ¿Acaso acabas de sumir mi género? Eso es todo. Morfkeus, por favor, préstame tu celular que voy a funarlo en Twitter. ¿Qué mierda es Twitter? La siguiente misión es en la ladera corona, pero antes conocemos a un personaje un tanto peculiar. Oh, Morfkeus, te presento a Nick Cage. Oh, sí que tú eres el que llaman Morfkeus. Estoy impresionado. No esperaba que fueras tan joven. Verás, Nick Cage es igual que tú, también cayó del cielo y no recuerda nada de su pasado, así que por conveniencia del guión deberán ustedes dos pasar la siguiente prueba juntos. La siguiente área es la ladera corona, pero antes de ir volví al Pantanal Carmesí para ver si tenía suerte con Cherubi, pero aún así no tuve nada. Aún así, aproveché, ya que tengo a Vascoilision, para poder capturar a Barboach y llegar a la isla en donde puedes encontrar a Petalil y a Gumi. Además, la primera vez que estuve aquí se me había olvidado visitar el pequeño charco en donde podremos encontrar a Tortwick. También aproveché para capturar un Teddy Ursa, un Haunter en la noche y en el cielo del Prado Erioforo, volando, podremos encontrar a un Togetic. Para poder capturar a estos Pokémon que salen volando, es recomendable utilizar Plumabol, Alabol o Aerobol, dependiendo de cuál tengas disponible. Esto nos lleva a un total de 110 Pokémon capturados y demuestra lo mucho que se puede explorar en un área que de hecho ya habíamos accedido antes. El siguiente paso es la Ladera Corona y quizás es mi área menos favorita del juego debido a que todas las montañas hacen un tanto difícil manejar por ahí. Nuestro primer paso es ir con Nick Age a la Cueva Extra Bio, pero antes de ello podremos encontrar a un Yanmega que sale en la primera área. Sabes, de pronto tengo estos vagos recuerdos de cómo era mi vida antes. Recuerdo haber conocido a una jovencita como tú con grandes ambiciones y que prometía mucho para su corta edad. Quisiera saber qué son estos recuerdos que tengo, pero simplemente no logro saber de dónde vengo ni por qué me pusieron en este lugar. Pero si de algo estoy seguro es que vengo de un lugar oscuro y desolado al igual que esta cueva. Antes de salir de la cueva extra bio podremos fácilmente volver un poco y capturar a un Gible. Además de que Wishcast también está disponible en el agua solamente hay que tener cuidado con el Crobat Alpha ya que si lo capturas y lo dejas salir de la cueva podría comenzar una pandemia global y créeme no quieres hacer eso. Y finalmente saliendo de la cueva casi inmediatamente podremos capturar a Hiracross. Luego de vencer a Kameri y romperle el ego una vez más tenemos acceso a la Cantera Ancestral en donde capturaremos a Bronzor y a Bronzong. Además tras cruzarla nos vamos a encontrar a un montón de Urserinkas y que podemos aprovechar para capturar a uno. Y por último cumplimos la misión de reunir a Bronzor y así colocar la base de la montaña la cual va a ser muy útil en el futuro. Luego de vencer a Nick en combate tenemos acceso a Sneezler con el cual podremos trepar rocas sin embargo voy a elegir ir por el camino largo ya que hay muchos Pokémon en el camino los cuales tendremos que capturar. Así que capturamos a Chimeco Sneezel de Hisui el cual de hecho cuenta con la misma entrada del Sneezel que capturamos antes pero lo vamos a necesitar porque tienen diferentes evoluciones. También encontramos a Magikarp en el lago de la cascada Claferi en la fuente de las hadas si es de noche Basculin a Rotom en el cañón lítico a Voltorb en las ruinas Gligar Nosepass y un Gabite Alpha que recomiendo siempre capturar pues es básicamente un Garchomp que puedes conseguir a nivel 55 y es uno de los mejores Pokémon del juego. En este momento nos vamos a enfrentar de nuevo a Kameri y tras humillarlo de nuevo nos toca combatir contra Electro. Este combate a primera vista puede parecer demasiado frustrante pero realmente después de la primera vez de pasarlos se vuelve un tanto sencillo y predecible además de que probablemente es más fácil que la batalla contra Arcanine al menos así lo considero yo. Así conseguimos vencer a otro Pokémon señorial y solamente queda uno más. Morfkeus hay algo que tienes que saber después de combatir contigo he logrado recuperar recuerdos de mi pasado yo vengo de una región conocida como Tecelia sin embargo la Tecelia que existe ahora no es nada parecida a la que recuerdo pues en mis memorias esta región está devastada destruida casi en su totalidad no sé qué signifique esto pero supuse que debía saberlo antes de irnos de la ladera aún nos faltan unos cuantos Pokémon por capturar un poco más arriba de la arena se encuentra Electabuzz y yendo hacia abajo podremos capturar a Chinglin y de hecho por alguna razón pude encontrar incluso a Cherim que al parecer es igual de raro de encontrarse que Cherubi así que supongo que tuve suerte en esto sin embargo en este juego no existe la crianza Pokémon por lo cual todavía necesito encontrar a un maldito Cherubi me quedé todavía un rato capturando y asesinando unos cuantos Pokémon pues estaba esperando a que saliera una distorsión tardó un poco pero al final logré que ocurriera y esta es una de las más importantes porque no hay uno sino dos Pokémon exclusivos que son los fósiles Sheldon y Cránidos tuve la suerte de encontrarme con Rampardos Cránidos Sylvion Ambipom Drapion e incluso McMortar sin embargo en todo lo que duró no logré encontrar ni un solo Sheldon por lo cual voy a tener que volver aquí en otra ocasión y esperar a que salga otra distorsión y para concluir mi visita finalmente terminé evolucionando a mi Gabite en Garchomp consiguiendo así un total de 136 Pokémon capturados en la Pokédex tras volver a la villa subimos a Rango 6 y nos expanden el surrón una vez más y estamos listos para la última área del juego esta área se encuentra en la Tundra Alba pero antes de ir el profesor Lavender se pregunta si en realidad estamos haciendo lo correcto al darle en su madre a todos estos Pokémon indefensos que siendo honestos solamente están siendo manipulados por Dios realmente si todo lo piensas todo esto es culpa de Dios solo digo usualmente al llegar a una nueva área primero me dedico a explorar y a capturar Pokémon pero al completar esta misión conseguiremos a Braviary que es básicamente para usar vuelo en toda esta región lo cual sin duda facilita mucho el movimiento en especial en un área como esta así que decidí enfocarme principalmente en la historia aquí vamos a conocer a Rauko un cabrón que está tan mamado que en la misma Tundra él no utiliza camisa Rauko nos cuestiona el por qué estamos tratando de calmar a Avalook el último Pokémon señorial y mi respuesta es tan básica como un simple por los huevos del General Sorbus así que este hombre acepta no sin antes hacer unas cuantas sentadillas enfrente de mí para humillarme porque él sabe que si lleva una vida fit no como el cabrón que está grabando este video que lleva dos semanas sentado jugando Pokémon si hablo de mí mismo aquí conocemos a Wasabi la loli guardiana de Braviary quien nos dice que quiere jugar con nosotros para así montar el pájaro yo sabiendo que esto es una trampa del FBI le dije que no así que simplemente nos dirigimos al templo de Punta Nevada en donde nos enfrentamos a ella y además nos contamos la confianza de su pajarote después de ponerle en la madre y así es como acabo de resumir 15 minutos de juego en solamente un párrafo luego de finalmente tener acceso a Braviary podemos enfrentarnos ya a Avalook en la arena de la nieve el cual es la segunda batalla más difícil del juego al menos en mi opinión pero con toda la suerte del mundo morí solamente una vez y así que logré pasarla y por fin hemos vencido a todos los Pokémon señoriales no puedo creer que le hayas lanzado bolas a mi Kaiju él no se merecía esto eres un monstruo por haberle lanzado bolitas pequeñitas de comida a mi Pokémon gigante si tan solo en el futuro existiera una organización dedicada a liberar a los Pokémon de la crueldad de la humanidad habiendo concluido nuestra tarea ahora si me dedico a capturar a los Pokémon de la tundra aquí nos vamos a encontrar a un Snorunt Bergmite Piloswine Zwinuf Gleili Misdrabus en las cuevas heladas Apomasnow Riolu Crobat sobrevolando el área de los Riolus Lucario Alpha en las montañas Unfrost Las Alpha en una de las cavernas Chansey Blissey Snowburn en el área boscosa Elekid cerca del Electabus Alpha Sorua en la caverna helada Borrugli Rufflet en el lago Agudeza y traté de capturar al Galeid Alpha que está en el templo pero digamos que no salió como esperaba pero para finalizar si llegas hasta la punta del templo habrá un Braviary el cual estará sobrevolando y puedes capturar con la Salabol al igual que capturamos a Togetic o Acrobat esto nos deja con un total de 155 Pokémon en la Pokédex y cada vez estamos más cerca de nuestra meta antes de continuar con la historia decidí hacer un pequeño viaje buscando a varios Pokémon que me faltaban en la pradera obsidiana en la cueva pedita finalmente logré encontrar a un Japini viajé a la isla Hansa en donde casi por pura suerte logré capturar al Infernape Alpha de la isla capturé también al Snorlax Alpha que se encuentra casi al comienzo del juego y por último esperé a que saliera una distorsión para probar mi suerte y a pesar de que no conseguí las Civilutions que quería logré capturar a un Steelix lo cual me ahorra tener que conseguir un revestimiento metálico todavía me faltan unos cuantos Pokémon más por capturar en esta área así que no se ilusionen porque no será la última vez que vengamos para acá decidí volver a la Ladera Corona no solamente para buscar algunos Pokémon que me habían faltado sino para esperar otra distorsión que todavía me falta conseguir a un Sheldon estando ahí aproveché para capturar a un Magneson que se encuentra sobrevolando el área a un Golem Alpha Probopass Alpha y finalmente luego de como 20 minutos de esperar una distorsión se formó y logré capturar a Sheldon y de paso un Dusknoir que me ahorra un objeto evolutivo mi siguiente viaje fue hacia el Pantanal Carmesí en donde finalmente pude encontrar a un Bonsley además de que aproveché para capturar al Sligo Alpha que se encuentra en la zona de los Gummies además que al Tangrowth Alpha que me ahorra una evolución más y por último antes de seguir la historia volví a la Costa Cobalto para poder capturar al Ninetales Alpha que se encuentra en la isla escupefuego el Empoleon Alpha un Staraptor y esperé pacientemente a que se formara una distorsión en el área en donde conseguí a Magneton y a Rayperior luego de volver a la villa y a la costa de nuevo un par de veces pude finalmente conseguir que un Magby saliera en la isla además de que también conseguí un Volpix en el Cabo Rocabelo capturé al Rapidash Alpha de la Pradera una vez más y finalmente tuve la suerte de encontrar con un Munchlax en la loma así que básicamente he capturado por fin a todos los Pokémon de esas áreas al menos por ahora esto nos deja con 176 Pokémon registrados y creo que ya va siendo hora de seguir con la historia ¿no creen? finalmente hemos logrado derrotar a todos los Pokémon señoriales y traer gloria y fama al equipo Galaxia así que sin duda el siguiente paso para mí obviamente es Morphkeus quedas expulsada de la aldea ¿ah? así es como lo escuchas en el cielo todo está raro y lleno de luces extrañas que seguro anuncian el apocalipsis y obviamente todo esto es culpa de una niña de 15 años que no sabe ni su propio nombre y así es como me he quedado solo sin refugio sin comida sin amigos ni familia no me queda nada oh un Shinx hola pequeñito creo creo que tendré que asesinarte para poder comerte no te preocupes esto no va a doler me amí a ti te va a doler mucho jajaja oh hola Morphkeus te vi sola y a ¿por qué tienes sangre en la boca y por qué hay una cola de Shinx en el suelo? no nada importante ¿qué pasó? ok escuché que te habían expulsado de la aldea así que decidí venir a ayudarte hay alguien que quiero que conozcas Morphkeus ella es Matis y es mi mami oh vaya definitivamente veo el parecido entre ustedes dos oh no 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 yo no soy la madre de Bollus pero él dijo que tú eras su mami oh sí definitivamente soy su mami la myth de Bollus nos cuenta la historia del trío del lago y de la cadena roja así que ahora nuestra misión es buscar y retar a los legendarios del lago y quizás te preguntes ¿cómo vamos a hacer para entrar a sus santuarios? pues la respuesta es bastante obvia vamos a utilizar el poder de los memes de Tik Tok cada uno de los lagos tiene un Pokémon guardián y lo cool de esto es que son Pokémon que de hecho podemos capturar en el lago veraz nos encontramos a un Gudra en el lago agudeza nos encontramos a un Zoroark y en el lago valor nos encontramos a un Overquill el cual definitivamente recomiendo capturar pues será necesario para una misión en el futuro luego de conseguir las piezas del trío del lago estos mismos nos ayudan a forjar la cadena roja y tenemos que volver a la villa pues al parecer el general Sorbus ha decidido salir y retar a Dios el mismo a una pelea de espadas gracias Morpheus por compartir esta información sobre la cadena roja que puede capturar a los dioses Pokémon va a ser de gran utilidad seguro que mi tatara tataranieto hará buen uso de esta información y definitivamente no la usará para tratar de conquistar al mundo ahora que tenemos la cadena roja nos dirigimos al monte corona en donde nos vamos a enfrentar al jefe final del juego bienvenida Morpheus yo soy el verdadero villano del juego estoy seguro que está sorprendida no es así no sé quién eres si no creo que ni siquiera una sola vez te he mencionado en el video pero yo soy el del restaurante ustedes vienen a comer conmigo todas las noches lo siento pero creo que tu personaje es un poco olvidable di lo que quieras Morpheus pero estoy seguro de que en el futuro mi tataranieto será el protagonista de alguna historia y definitivamente no será un niño olvidadizo y temeroso que tiene fetiches con Cardevoir luego de vencerlo nos enfrentamos a Sorbus quien al parecer lleva una armadura y el cabrón estaba listo para agarrarse de putazos con Dios no tengo nada más que respeto para este hombre utilizamos la cadena roja y logramos capturar a Palkia pero las cosas van de mal en peor cuando Dialga aparece en el templo dispuesto a atacarnos para poder enfrentarnos a él necesitamos crear una pokeball especial y para eso necesitamos el mineral origen de una de las cuevas de la ladera muy bien les voy a ayudar a picar el redstone pero solamente si Morfkeus promete que va a subir un video de Minecraft pronto ya se me estoy cansando de esperar y de comentar en cada video Morfoo para cuando un nuevo video de Minecraft luego de conseguir la redstone podremos caftear la origin ball y con unas bolas de este tamaño nos enfrentamos a Dialga quien ahora es una especie de caballito con un tenedor atorado en el pescuezo lo capturamos y así finalmente concluye la historia principal del juego agregando a Dialga y a Palkia al apokedex sin embargo nuestra historia no termina aquí bienvenido Morfkeus estoy seguro de que te preguntas porque te he citado aquí ves estos jeroglíficos ellos hablan del dios de la creación el ser más poderoso de este universo y su nombre es Arceus 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 se pronuncia Arceus no Arceus 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 y su nombre es La Llama para poder llegar a la llama hace falta encontrar las tablas y para eso tendrás que capturar un montón de Pokémon legendarios te espero en la cima del monte corona una vez que lo hayas logrado tengo una pequeña sorpresita para ti y así es y así es como nos embarcamos en las misiones del posjuego la primera tabla está resguardada por Vespiken el cual de hecho lo capturó para la Pokédex y Metis nos da las pistas para los demás Pokémon legendarios primero decidí capturar al trío del lago así que capturé a Mesprit en el lago Verás Azoth en el lago Valor y Ayuxi en el lago Budesa consiguiendo la tabla Draco además de que aproveché que estaba ahí para ir al templo y finalmente capturar ese Galeidalfa que me había dado en la madre la vez pasada si vamos a la costa Cobalto Nina y Nacarfina nos reciben diciendo que hay un Pokémon legendario en el volcán y ahora Nacarfina se ve un poco más relajada porque ha encontrado una cierta sustancia que le permite estar más tranquila al parecer ha decidido nombrar esta sustancia al igual que su tatara tataranieta Morfina en fin en el volcán vamos a poder encontrar y a capturar a Hitran teniendo por fin la tabla de hierro podemos volver a la Tundra Alba en donde en el templo de Punta Neva podemos abrir la puerta secreta que nos lleva a enfrentar y a capturar a Regigigas hay que tomar en cuenta que es necesario tener la tabla hierro y para esto es necesario si o si poder enfrentar a Hitran primero y el último legendario que vamos a estar capturando en este momento es a Cresselia en la arena de Electrode fácilmente podemos enfrentarla y capturarla y a decir verdad todos estos legendarios de hecho fueron muy fáciles de capturar sin embargo sin embargo tomando en cuenta que son requeridos para la historia supongo que tiene algo de sentido antes de irme de la ladera corona aproveché para capturar a un Mismaginus de noche y a un Clafable Alpha y finalmente antes de llegar al final de la historia decidí utilizar mis puntos para poder comprar un revestimiento metálico y evolucionar a mi Scyther en Seasore esto nos da un total de 192 Pokémon sin embargo el final de la historia se acerca luego de que Metis nos pida que le demos nuestro tronco ella nos va a dar la tabla de tipo Hada lo cual significa que tenemos todas excepción de una pero ahora Volus nos va a citar en la cima del monte Corona para una increíble revelación bienvenida a Morphkeus hay algo que debes saber que tu eres el villano del juego pero como lo supiste he sido demasiado sutil y cauteloso nadie jamás pudo haber adivinado que yo era el villano ajá pero bueno creo que ya va siendo hora de que nos presentemos con nuestros verdaderos nombres no es así Norfo así es yo sé tu verdadero nombre lo sé todo sobre ti tú vienes del futuro de la futura región de Sino retaste a la campeona Cynthia y te convertiste en una de las entrenadoras más famosas de la región pero un día desapareciste sin dejar rastro Cynthia te buscó día y noche dedicando días completos a ello tanto que descuidó a su propio hijo por ello por lo tanto ese joven decidió dedicar su vida para encontrar a la chica que le robó el amor de su madre llegó a hacer un pacto con el mismo demonio para poder encontrarla e imagina mi sorpresa cuando me trajo a esta época y de pronto apareciste tú del cielo mi nombre real es Cynthia soy el hijo de la campeona Cynthia y heredero del campeonato de Sino vengo del mismo futuro de donde tú vienes y he llegado aquí con la única finalidad de destruirte de Sino de Sino de Sino No, he fallado Yo solo quería ser amado Tanto que decidí seducir a Metis para que fuera mi madrastra Sin embargo todo ha sido en vano ¿Por qué? ¿Por qué la llama te trajo a este lugar? ¿Por qué me causó tanto dolor? ¿Qué puede ser tan importante como para arrancarme el amor de mi propia madre? Esto no va a acabar aquí, Norfo Me aseguraré de que nadie nunca complete una Pokédex nunca más Voy a crear una organización especializada en liberar a los Pokémon de su opresión El día de hoy dejaré de ser Sintio Mi nombre es Bolus Harmonia Cropius Finalmente el juego ha terminado Pero aún tenemos mucho más por hacer Ya que la Pokédex todavía no está completa Lo primero que tenemos que hacer después de vencer a Sintio Es capturar a Alterio del clima de Teselia Si vamos a la base del equipo Galaxia Metis nos va a dar las pistas de cómo encontrarlos Si vamos a la Tundra durante una tormenta de nieve Podemos encontrar a Tornadus Quien se encontrará revoloteando en la nieve Tienes que golpearlo y romper su escudo al menos tres veces Si quieres retarlo a un combate y capturarlo Esto puede parecer un poco de Dios al comienzo Sin embargo utilizando las bolas de humo Realmente no debería ser tanto problema Este mismo proceso lo tenemos que repetir para los demás genios Tundurus lo podemos encontrar en la costa Cobalto Durante una tormenta eléctrica Y Alandorus lo encontramos en la isla Hansa De la pradera obsidiana Básicamente en cualquier clima Luego de haber capturado a estos tres Necesitamos completar su entrada de la Pokédex Pero para lograr esto Basta con simplemente utilizar tres veces Su movimiento insignia en estilo ágil Para que esto ocurra Habiéndolo logrado vamos de vuelta con Metis Quien nos va a revelar que existe Un cuarto Pokémon legendario Conocido como Enamorus Para poder capturar a Enamorus Se utiliza el mismo proceso que los demás Solamente que en el Pantanal Carnesí Y así logramos completar Lo que ahora es el cuarteto de genios legendarios Y hablando de legendarios Logré finalmente en un árbol Conseguir a Cherubi Así que finalmente puedo quitarme este gran peso de encima El siguiente Pokémon será Giratina Si vamos a la costa Cobalto Podemos acceder a la Cueva Retorno En donde encontraremos al Señor de las Tinieblas Quien ahora no es tan temible como antes Y podemos agregarlo finalmente a la cuenta Cabe mencionar de que no importa si lo debilitas Ya que puedes volver a enfrentarlo cuantas veces quieras Aún nos quedan unos cuantos Pokémon especiales por capturar Para ello solamente necesitamos ir al pizarrón del profesor Con la misión de la Leyenda del Océano Podremos buscar a Manafee y a Feewon Lo único que tenemos que hacer es llevar en el equipo a Weasel, Mantyke y Overquill Y pasar por en medio de las rocas en forma de cuernos Que están en la costa Cobalto durante el atardecer Si hacemos esto se desbloqueará la cueva En donde podremos encontrar a Manafee y a Feewon Los siguientes Pokémon son Darkrai y Shaymin Aceptando las misiones de Una Pesadilla Negra como la Noche Y Gracias de Corazón Sin embargo para poder tener estas misiones Hace falta tener partidas guardadas De Pokémon Espada o Escudo Y de Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente De lo contrario no les van a salir Si hablamos con Luz en la pradera Ella nos contará la historia de como fue rescatada por Shaymin Y si nos vamos al campo Romaflor Este volverá a florecer Y así nos encontramos y podemos capturar a un Shaymin En tanto a la misión de Darkrai Tenemos que ir al Risco Rocoso Que se encuentra en la ladera Corona durante la noche Ahí nos vamos a encontrar al Pokémon Oscuro Quien es un tanto difícil de capturar Más que nada porque requiere más que suerte de habilidad Para poder iniciar el combate Sin embargo una vez que logramos iniciar el combate Esto es pan comido Esto nos deja con un total de 203 Pokémon en la Pokédex Pero todavía nos faltan 39 más Como este juego incentiva a completar la Pokédex sin necesidad de otros juegos Podemos de hecho recibir a los otros dos iniciales que no recibimos al comienzo Hablando con el profesor este nos va a dar a los otros dos En mi caso a Rowlet y a Cyndaquil Que más tarde vamos a evolucionar Y el siguiente paso es preparar las evoluciones Si bien la mayoría son por piedra o por objetos Hay algunos especiales de los cuales tenemos que hacer varias cosas para que sucedan Primero me quiero encargar del objeto necesario para poder evolucionar a Ursa Luna Un objeto que solamente puede ser encontrado Si lo buscamos en las ciénagas del Pantanal Carmesí Montando a Ursa Luna como detector de objetos Después de media hora de buscar finalmente encontré el bloque de Turba Hay algunos Pokémon Alpha en el juego que ya están evolucionados Así que si eres de rango suficiente Recomiendo capturarlos para evitar tener que conseguir los objetos para sus evoluciones Tal fue el caso de que capturé a un Roserade en el Pantanal Y a un Togekiss en la cima del monte que rodea el lago Veras Habiendo conseguido todo lo que necesito para encargarme de las evoluciones Voy a comenzar primero por las evoluciones por nivel Gracias a esto conseguí evolucionar a Cyndaquil en Quilaba al nivel 18 Quilaba en Typlosion al nivel 36 Rowlet en Dartrix al nivel 16 Dartrix en Decidueye al nivel 36 Ralf en Kirlia al nivel 20 Kirlia en Gardevoir al nivel 30 Tortwick en Grorl al nivel 18 Bergmite en Avalok al nivel 37 Piloswine en Mamoswine Conociendo Poder Pasado Grorl en Torterra al nivel 32 Sheldon en Bastiodon al nivel 30 Y Piplop en Primlop al nivel 16 Estas son las evoluciones por nivel Y puedes utilizar los caramelos de experiencia que obtuviste tras derrotar a varios Pokémon Alpha Y si no tienes suficientes caramelos simplemente puedes ir por un Blissey que se encuentra en la Costa Cobalto Y matarlo una y otra vez y esto da un buen de experiencia Pero ahora necesitamos las evoluciones por objetos Como dije este juego está diseñado para completar la Pokédex sin necesidad de otros juegos Por lo cual para mí es un paso muy grande para Game Freak Así que no necesitas intercambiar ni nada por el estilo Para evolucionarlos solamente basta con utilizar el objeto con el que evolucionan normalmente Y los utilizas en ellos como si fueran una piedra evolutiva Gracias a esto la Piedra Trueno logró evolucionar a Pikachu en Raichu A Scyther en Cleaver con el Mineral Negro Porygon en Porygon 2 con la Mejora Porygon 2 en Porygon Z con el Disco Extraño Petilil en Lilligant con la Piedra Solar Growlithe en Arcanine con la Piedra Fuego Snizzle de Hisui en Snizzler con la Garra Afilada durante el Día Snizzle de Johto en Weavile con la Garra Afilada durante la Noche Gligar en Gliscor con la Garra Afilada durante la Noche Voldorf en Electrode con la Piedra Hoja Eevee en Jolteon con la Piedra Trueno Eevee en Glaceon con la Piedra Hielo Eevee en Hombreon con Amistad durante la Noche Eevee en Espion con Amistad durante el Día Morkrow en Hunchcrow con la Piedra Noche Machoke en Machamp con el Cordón Unión Electabuse en Electivire con el Electrizador Y finalmente Eevee en Lithion con la Piedra Hoja Luego de esto tenemos las evoluciones especiales Primero que nada para evolucionar a UrsaRink como dije tienes que tener el cubo de turba pero tiene que ser durante la noche y una noche de luna llena Para esto basta con simplemente dormir hasta la noche en el campamento probar si puedes utilizar el objeto y si no te dejas simplemente vuelve a dormir hasta la siguiente noche Así repite el proceso hasta que finalmente puedas evolucionarlo Para poder evolucionar a Stantler en Wildeer basta con utilizar su movimiento asalto barrera al menos 20 veces con estilo rápido Y para Basculin necesitas utilizar ya sea envite acuático o doble filo para que se haga daño a sí mismo en combate Luego de unos 260 a 280 puntos de daño recibido este va a poder evolucionar y así podemos conseguir a Wildeer y a Basculigion En este punto tenemos a 240 de los 241 Pokémon requeridos para enfrentar Arceus Y creo que ya saben cuál es el que falta Spiritomb siempre es el Pokémon más fastidioso de encontrar Y para ello necesitamos reunir 107 volutas o almas que se encuentran regadas por toda la región Para poder encontrarlas recomiendo utilizar una guía Yo utilicé la guía de IGN y es mucho más fácil avistarlas durante la noche Como dije de preferencia no toque ninguna pues es mucho más fácil buscarlas todas de golpe al final del juego Utilizando Abrapiari Con lo cual con todo y guía me llevó al menos una hora en completarlas todas Luego de juntarlas a todas iremos con Alma quien nos citará en el Templo de la Niebla en el Pantanal Al llegar ahí ella nos revela que ella es la alma número 108 Y después de que ella desaparece Aparece Spiritomb y finalmente podemos capturarlo Y ahora sí, la Pokédex está completa Por lo cual solamente queda un paso más por hacer Dios, soy yo otra vez He completado tu misión Es momento de que me digas la verdad Nos encontramos Nos vemos de nuevo Morfkeus Quiero decir Norfo Estoy seguro que tienes muchas preguntas Y justo aquí obtendrás tus respuestas Es verdad lo que Cintio te dijo en la cima del Monte Corona Ambos vienen del futuro a esta región inhóspita y salvaje Sin embargo, el futuro de donde vienen no es el futuro de esta región Tú, Norfo, provienes de un universo paralelo Una dimensión a la que me gusta llamar El Universo Nuzlocke En tu universo, todos los entrenadores solamente capturan un pequeño puñado de Pokémon Y los utilizan en un reto para ser campeones de su región Sin embargo, de todos Solamente tú has fallado en cumplir ese cometido Es por eso que te elegí a ti Es por eso que te puse a prueba en este nuevo universo Una prueba que has logrado superar al completar la primera Living Dex de este mundo Y al hacerlo, has puesto en marcha el futuro desgarrador que condenará a este universo Esta dimensión es conocida como el universo de Living Dex Donde los entrenadores se dedican a capturar a todos y cada uno de los Pokémon de cada región Pero uno de ellos fue corrompido Pues en este universo ni Morvana ni Tromfo existieron En su lugar, un par de entrenadores tomaron control del equipo Plasma Y comenzaron una cruzada por conquistar todo el mundo Pokémon Cruzada que eventualmente llevaría a la inminente destrucción del mundo Destrucción que tu amigo Nick Cage había testiguado Ningún entrenador del mundo podía hacerles frente Es por eso que decidí traer a una entrenadora de otro mundo Norfo, el equipo Plasma está en curso Y tu misión es dirigir al equipo Galaxia y crear un mundo mejor Con suerte, criar a aquel que le pondrá fin al reinado de Morpheus y el equipo Plasma El futuro de este universo está en tus manos Y con esto, finalmente hemos completado la Pokédex de Leyendas Pokémon Arceus Quizás con ese final es un poco anticlimático lo que voy a decir Pero bueno, cabe mencionar que si deseas completar la Living Dex Puedes de hecho conseguir a todos los iniciales de este juego En las distorsiones de la Tundra, el Pantano y la Ladera Una vez más, quiero disculparme con las personas que vieron los directos Pues al final hubo momentos épicos como el río Lushaini que no pudieron salir en este video Sin embargo, me rehusaba a traer un video con una pésima calidad como esa De verdad, apreciaría que dieran un like Ya que logré completar esta nueva Pokédex en menos de dos días Cosa que de verdad fue un trabajo bastante exhaustante Así que el próximo video va a ser de Minecraft Así que amantes de Steve, su momento ha llegado Muchas gracias por ver Y la historia de Morpheus no ha terminado todavía chicos Así que espero verlos en un próximo video Hasta pronto